FATALITY FATALITY Elicio Yonecura Saludos desde Mérida Hay que esperar no vaya a terminar Ser otro pero caro Más para el estante Eso también es algo Muy muy cierto Chicos estamos en la temporada de la Expo Game Fest La feria del videojuego Del 4 al 6 de noviembre En los espacios del CCCT En el Urban Couplet Ese va a ser el evento gamer más cool del año Porque van a estar reunidos Empresas desarrolladoras Van a haber unos premios increíbles Muchísimas mercancías sobre videojuegos Si quieres comprar lo que tú quieras Franelas, vasos, tazas, videojuegos Obviamente también Van a haber unas personas Reparando consolas de videojuegos Que es algo que realmente Está súper interesante Si tienes tu consola por allí dañada Llévala Y también fíjense otra cosa súper cool Un torneo de Super Smash Bros Y también la presencia De grandes youtubers De nuestro país Como por ejemplo Wack HD Ajá Que ya está aquí en el estudio Wack mi pana ¿Cómo estás? Bienvenido a Vicio Gamer ¿Qué tal? Muchas gracias También tengo en la otra esquina En el otro lado Tengo a Fernando Sánchez De Invasión Retro ¿Verdad Fernando? Con una camisa que está súper cool También de Sonic Allí Fernando Bueno Vamos a empezar con lo del torneo De Super Smash Bros Vamos a empezar por allí ¿Cuánta gente está pensado Participar en este torneo De Super Smash Bros? Bueno Esperábamos que fuera Muchos participantes Hasta ahora tenemos 25 inscritos Esperamos que aumente Ok Es bastante Especialmente el día del torneo Que muchos no se enteran Y llegan tarde Y se quieren inscribir También va a ser posible Ese día Antes del torneo Que se puedan inscribir Bueno Para eso estamos aquí Para que se enteren Para que se enteren De todas Todas esas personas Que siguen A este gran juego De Nintendo Fernando ¿Qué es lo más interesante Que va a tener El torneo? ¿Cuáles son los premios? ¿Cómo está el nivel De Super Smash Bros También en ese torneo? ¿Qué es lo cool De participar allí? Bueno Los premios Van a estar Interesantes Vamos a tener Los tres primeros lugares Van a ser en dólares ¿Perdón? Sí En dólares Ok Además del También desde el cuarto Al octavo lugar Van a recibir Llaveros Y Portapendrides Ok Pero Eso está Cheverísimo Lo de los premios ¿Hay alguna limitante Para participar En este torneo? Si yo tengo Un hermanito De ocho años Que es un duro jugando ¿Puede participar? Sí Puede participar Todos Absolutamente Todos están invitados A participar En el torneo ¿Y qué necesita Él para participar? ¿Qué tiene que llevar? ¿Alguna autorización De representante? No Solamente Bueno Ya Pagando su Entrada al evento Y además de la inscripción Ya estaría participando En el torneo Ok El costo Del torneo De Super Smash Bros ¿Cuál es El costo En Bolívares? Ahorita Hay una La última promoción Que ya lanzamos La lanzamos esta semana Que cuesta Tres mil quinientos Ya viene con la entrada incluida No tendrían que pagar En entrada Además de Otras cosas Demasiado Económico O sea Me parece que está Súper económico Porque entras A la Expo Game Fest Vacilas un rato En todo lo que es La feria Y te quedas Participando En el torneo ¿A qué hora Más o menos Va a iniciar? ¿O tienen planeado Iniciar? ¿Qué días? Se tiene estimado Que inicie a la una de la tarde Si no hay ningún Contratiempo Y sería el día Sábado El cinco Ese mismo día Cierra el torneo ¿Verdad? Sí, ese mismo día Cierra el torneo O sea que ¿Y cuál es la modalidad? ¿Cuál es la modalidad Del torneo? Las personas que se inscriban ¿A qué se van a enfrentar En ese torneo? La modalidad De los torneos Como ya se han hecho En la comunidad Es más venezuela Son tomados De formatos De torneos internacionales Que son de Doble eliminación Dos vidas Seis minutos Y ya muchos Bueno Algunas personas Que ya han participado En otros torneos Ya saben más o menos Cómo van las reglas Carlos Avendaño pregunta Que si van a estar Todos los personajes On Sí Van a estar todos Los personajes on Pero no van a estar Personalizados Eso es lo único No se puede personalizar Ah No se puede personalizar Bueno Chéverísimo Guac Tú también Llevas una propuesta Interesante Ya tú llevas una propuesta Del lado de YouTube ¿No? Tienes un canal de YouTube Súper interesante Cuéntanos un poco Sobre lo que Van a ver tus seguidores En la Expo Game Fest Sobre ti Bueno nada Primero que nada Agradecer a la gente De la Expo Game Fest Por el contacto Bueno Yo por mi parte Con el tema de Promover Jalar un poco A gente ya del medio Que manejo en YouTube Que se acerquen al evento Que participen de esto Que no hay demasiado No hay demasiados eventos En el tema de los videojuegos Y bueno nada Lo que yo voy a hacer Por supuesto ya confirmado Voy a estar el día Sábado 5 de noviembre Y ya hice la convocatoria Por mi canal Por supuesto Para que asistan Estén por allá Yo voy a estar por allá En el torneo De Super Smash Bros Ah también También vas a competir Exactamente Eso quiere decir Eso quiere decir Que el que te quiera derrotar El que puede ir a retarte Al torneo de Super Smash Bros Sí exactamente Es una especie de dinámica Por supuesto Gente también Que bueno Si me ha visto En el canal de YouTube Y tiene ahorita La oportunidad también De jugar contra mi En el torneo Fenomenal Chéverísimo Vamos con un poco de música Y ya vamos a regresar Y vamos a conversar A seguir conversando Sobre la Expo Game Fest Y todo lo que vamos a ver En esa grandiosa feria Ya venimos 6 y 48 Esto es Vicio Gamer Que increíble Las nuevas Las super noches De verdad Que son super noches Llenas de De DC Comics Cargadas De todas esas series Tan impresionantes Les voy a decir Que DC Legends of Tomorrow Me parece Que es una serie Impresionante Buenísima Y Flash También me tiene ahí Pegado Super Gear Es un vacilón De verdad Que esa Es la serie De DC Comics Son buenísimas Pronto vamos a tener Un programa especial Donde vamos a Vamos a conversar Un poco más Sobre esas series Y de verdad Que la vamos a pasar Genial Voy a traer unos panas Aquí especialistas En el área Pero por los momentos Vamos a seguir conversando Con Wack HD Y Fernando Sánchez Sobre el torneo De Super Smash Bros Que se va a realizar En la Expo Game Fest Del 4 al 6 de noviembre En el CST Y estaban conversando Sobre los personajes Que utilizaban ustedes Y Wack decía Que utilizaba a Donkey Kong Exactamente Y Fernando También comentaba Sobre algunas reglas Del torneo Que es importante Que la conozcan Los oyentes del programa Los que vayan a participar Fernando Que había por allí Que me estabas comentando Ah que era sin objetos Eso que muchos No Que tienen No Están sin objetos Y son Stage Ya específicos Que ya están En las reglas Es decir No va a haber sorpresas Con respecto a los stage Exacto Que no es random Ni nada Se coge Entre los participantes Mediante un piedra O pelo o tijeras Y ahí Bueno ahí se acuerda Que stage Va a jugar ¿Con qué control Puedo jugar? O van a tener Allá disponibles controles O yo tengo que llevar Mi control ¿Cómo va a ser eso? Si vamos a tener Si vamos a tener Disponibles controles De GameCube Y unos de Wii De Wiimote Y Nunchu Pero Los participantes Es recomendable También esto Que lleven su propio control Para que no tengan Ningún problema Que si quieren Usar No que quiere usar El Wii Pro O quiere usar Este El mando classic No Lleva su control Y así No tiene No tiene problemas Yo por ejemplo Siempre he creído Que el control de GameCube Es el mejor Para jugar Super Smash Bros Es como el estándar Así Clásico Se quedó así De hace muchísimo tiempo Aquí en las redes sociales Carlos Cartujo dice Ah bueno El comenta sobre La nota que habíamos leído Sobre Call of Duty Que lo iban a ambientar En Vietnam Y el dice Bueno prefiero Vietnam Al futuro Si quiero jugar en el futuro Juego Destiny Y ya no juego Ningún Call of Duty Leonel Jesús Castro Se reporta Y dice Saludos viejo Por fin en sintonía Porque de verdad No tenía internet Eduardo Izquierdo Les mando saludos Y dice Saludos a los amigos De Invasión Retro Que bueno compartir Con gente de Old School Viva Sonic Viva Mario Bros Chévere Sonic Chévere Chévere Tú eres del Team Sonic Chéverísimo Muchísima gente Escribiendo Aquí por las redes sociales Recuerden también Que en la Expo Game Fest Va a haber un taller Para los que estén Comenzando en el mundo De YouTube Para los que estén Empezando Si tú de verdad No sabes Cómo tener un canal Sobre videojuegos En YouTube Este taller Va a estar Realmente increíble Se los recomiendo 100% Además Tiene un costo Súper Súper Económico Y no solo eso Sino que te inscribes En el taller Y tienes la entrada Para el evento O sea que puedes ir Al taller Va a ser el viernes A partir de las 2 de la tarde Viernes 4 de noviembre Vas Te inscribes en el taller Y cuando salgas del taller Puedes disfrutar Todo lo que te va a brindar La Expo Game Fest Hoy estamos hablando También sobre VR Sobre VR Y vamos a tener Distintos tipos de lentes Para que los prueben A lo mejor Ustedes no están Muy al tanto O quizás No los quieren comprar Porque no los han probado A lo mejor van Y se paran Allá donde están En el stand Por lo menos Del pana Christian Castell De Hyperberry Games Y prueban algo Y les parece Que valen la pena También va a estar La embajada de Polonia Con Alexander Szabuña Que es uno Es uno de los encargados De la parte de videojuegos De Polonia Yo creo que va a ser Un evento muy completo Va a estar también WAK HD Torneos como Por ejemplo El de Fernando De Super Smash Bros Tekken El torneo presencial Más grande De FIFA 2017 Realizaba en Venezuela Con unos premios Increíbles Yo cada vez que viene La gente de los torneos Yo escucho los premios Yo quiero participar Pero recuerdo Que estoy ocupado Que tengo muchas cosas Que hacer Y se me pasa Pero de verdad Que los premios Los premios están buenísimos Los premios son excelentes Además se me pasaba Los premios Game Fest Que son de inscripción gratuita Y hay un premio también Para los youtubers Si tienes un canal de youtube Y eres bueno Si no crees Que tienes buen contenido Demuestra tu talento Allí en la Expo Game Fest Toda esta información La van a poder encontrar En www.expogamefest.com Que es la página De la feria Y creo que ahí Se van a enterar De todo lo que trae Este magnífico evento Wack Tus redes sociales Mira mis redes sociales Son WordatGames HD Ok Son un poco complicadas Ok WordatGames Ok Igualmente Esa misma para el canal de youtube Ok Igual me pueden conseguir Como Wack HD Que es mucho más sencillo Tengo también el facebook Que es Wack HD Oficial El oficial Escrito en inglés Oficial Y bueno básicamente Esas son las redes sociales Que más manejo La gente Que ingrese en tu canal de youtube Estoy conversando con Wack HD O un conocido youtuber Sobre videojuegos en Venezuela La gente Que ingrese en tu canal de youtube Que va a encontrar Wack Por que Vendenos tu canal Tienes el dial aquí Tienes los micrófonos abiertos Que vamos a encontrar Cuando ingresemos En el canal de Wack HD Bueno mira En mi canal va a encontrar Una serie de videos Cargadas de edición Cargadas de Mucho contenido Por supuesto De videojuegos Que es mi tópico Ok También tengo Uno que otro blog De vez en cuando Para variar por supuesto El contenido Pero bueno Mi tópico Son El tema de los videojuegos Pero sobre todo El tema más de la edición No son tanto Walls Royce No estamos Repasando un videojuego Ok Aprovechando las partes O cosas de un video Haciendo algo Gracioso Es de comedia Si, si Lo que trato Es de imprimir Un poco de humor Con las escenas Que ocurren en los juegos Combinado con una edición Básicamente Ok No, eso está Cheverísimo Entonces tu canal De youtube es World Games HD Lo vas a conseguir Así cuando lo buscas Con el link El enlace directo Ok, perfecto Fernando Llegó la hora Llegó el momento Van a Ustedes también Van a estar En la Expo Game Fest Con la zona retro Si, claro que si Como el año pasado Estuvimos en la invasión retro Que estuvo full de hecho Estuvo buenísimo Espero que este año Este más full aún Ok Y que va a conseguir La gente Allí Yo por lo menos El año pasado Jugué el reto Sonic Y gané Gané jugando el reto Sonic Pasé el nivel de Green Hill Zone En el primer nivel de Sonic En el mejor tiempo Me fue Genial Y bueno Este año La gente va a poder jugar Otra vez contra Sonic Contra los retro Van a tener esos juegos Además de Otros Este Con el amigo Luis Silva Un saludo Va a estar también Ahí en la zona retro Con variedad de juegos Y también va a hacer Algunos torneos allí De De videojuegos clásicos De videojuegos clásicos Por ejemplo Se va a conseguir Algo sobre Quizás juegos de Pokémon De Nintendo 64 Pokémon Stadium Super Smash 64 Si Va a haber oportunidad De probar consolas De Super Nintendo Sega Genesis Una gran variedad De consolas Si va a haber una variedad De consolas Como el año pasado También se van a agregar Otras Como la Sega Dringa Que no estuvo Ah Cabanchale Claro No estuvo allí Estuvo el año pasado Pero estuvo nada más Como muestra No estuvo para jugar Este año si va a estar Para poder jugar Y que títulos Vamos a poder jugar Ahí en ese Dringas En el Sega Dringa Creo que va a estar Si no me equivoco Eh Como se llama ese juego De peleas Soul Calibur Ah Soul Calibur Ok Yo creo que Si no es el mejor título De esa consola Es uno de los mejores Títulos de pelea De todos los tiempos Bueno chicos Hemos llegado al final Del programa El momento más triste De la semana Realmente para mi Pero Quiero agradecerles Por haber estado Por haber aceptado La invitación Por haber unido a compartir Conmigo hoy en el programa Super cool Ambas iniciativas Y bueno Nos vemos en la Expo Enfe Chicos Seguro que si Claro que si Nosotros vamos despidiendo En la coordinación general De la estación Está el Big Boss John F. Bermúdez En la musicalización Está Alberto López En la producción Y conducción Del espacio Yo, yo, yo Jetro El Vicio Gamer Hoy en la asistencia De producción Estuvo Wilkler Viloria Ajá Y Alexa Flowers Me acompañaron Aquí en la producción Del programa También Hoy lo hicieron Muy bien Por estar Alexander Echando broma Ok, chiste interno Este programa Llega a ustedes Gracias a Ya comienza la temporada De estrenos De Warner Channel Geceros Store Más que videojuegos Y Expo Game Fest La feria del videojuego Del 4 al 6 de noviembre En los espacios Del Urban Cuple En el CCCT Aquí en Caracas Nos vemos la semana Que viene Es a la misma hora Chicos Por el mismo DL Hasta luego Chao